Línea de Hit al Jardín Izquierdo, caminando bien a la primera del partido, anotada por Joy Ricard. Responde Durán, Hit van reservas, van reservas, el banco de todos los dominicanos. El Durán que quieren ver los fanáticos escarlatas, ese de la pasada temporada, conectando este tipo de líneas, un batazo incontestable desde que le dio con destino al Jardín de la Izquierda, y ahí está, de alguna manera, subsanando el problema del batazo anterior. O la primera carrera de los Leones. Qué rápido ha salido ese bate, esa línea de Joe Dunen. Más o menos ahí, tu ojo clínico, la velocidad de salida. Que está cerca de la 100. Verdad.